Ya tenemos todo preparado para el consultorio, lo más importante, el analista Álvaro Blasco, director de análisis de ATL Capital. Álvaro, buenos días. Muy buenos días. Porque sin ti las consultas difícilmente. Bueno, los oyentes ya saben que pueden llamarnos al 91 283 33 33, pueden enviarnos una nota de voz, es la vía favorita porque así les escuchamos, bueno por teléfono también, 687 05 0600, pero bueno aún así si prefieren escribirnos pues a oyentes arroba capital radio punto es. Antes de comenzar las consultas como siempre nos gusta hacer un balance, un análisis de cómo ves la situación del mercado Álvaro. Hoy más tranquila la verdad con los índices subiendo, ahí tenemos al IBEX 35 arriba 0,8 por ciento, pero bueno de fondo tenemos muchas cosas. ¿Cómo ves tú la situación ahora mismo? Bueno, la situación en estos momentos es yo creo que para tener cierta prudencia, hemos visto cinco meses seguidos de una escalada importantísima de los índices y este mes de abril pues estamos viendo una cierta corrección, pero una cierta corrección que tampoco está siendo excesivamente violenta, ¿no? No digo que la cuantía no sea importante porque en Europa hablamos más o menos la mayoría de los índices un retroceso de en torno al 3 por ciento y en Estados Unidos pues más bien en torno al 5. Bueno, yo creo que esto es normal, no estamos viendo una salida masiva de dinero de los mercados, yo creo que es una toma de beneficios, un momento además donde se han dado varias circunstancias que han animado a esta toma de beneficios. Por un lado pues esas dudas sobre cómo van a bajar los tipos y cuándo van a bajar los tipos en Estados Unidos. Empezamos el año muy eufóricos con seis, siete bajadas, luego pasamos a tres y ahora no sabemos ya si van a ser dos o una porque la verdad es que los datos, y lo vimos ayer en el reflejo del libro BES de la Reserva Ciudad Americana, pues los datos americanos son buenos, todo es muy moderado pero crecen un poco más de lo esperado, el empleo está sólido, los precios también crecen muy poquito pero están creciendo con lo cual pues se pone en duda cómo va a poder seguir evolucionando la baja la inflación y en Europa bueno pues tenemos quizás una inflación algo más por debajo pero por otro lado lo que sí tenemos es una economía pues más deprimida donde Francia y Alemania pues realmente son mercados que vamos países que tienen un crecimiento exiguo en estos momentos entonces bueno, yo creo que hay que estar en el mercado, yo creo que hay que aprovechar además estos momentos de ciertas caídas porque nosotros pensamos que el mercado tiene mucho que decir todavía en este ejercicio. Bueno pues Álvaro, ya vamos a dar paso a los oyentes que están ahí esperando para consultar y saludamos en primer lugar a Javier que nos llama desde Madrid. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Pues mire, mi consulta era sobre ASIC, que lo tengo comprado más o menos a precios actuales. Sobre, perdona, SACIR. SACIR, SACIR. Ah, vale, es que no te había escuchado bien. A precios actuales con un escope en 3,20 y un posible objetivo en 4, a ver que le den una pincelada, a ver cómo lo veis. Y el otro es la materia prima de gas natural que lo tengo comprado recientemente con algo de beneficios y para ver cómo lo veis y después de este vencimiento de futuros que había de abril parece que se quiera girar a la alza. Muy bien, pues Javier, muchas gracias. SACIR y el gas natural, ¿por cuál empiezas? Pues empiezo por SACIR. Pues venga, vamos con ella. Por el orden que nos ha dicho Javier. Bueno, yo creo que SACIR se está comportando bien en el mercado. Yo creo que ahora mismo está consolidando pues esa subida prácticamente de los tres euros al nivel actual, incluso un poquito por encima, puesto que llegó a sobrepasar los 3,40 y yo creo que tiene recorrido. Yo creo que SACIR tiene bastante visibilidad ahora mismo, no tiene grandes digamos litigios que pudieran ya dañar sus cuentas de resultados de una forma significativa. Estamos viéndola conseguir bastantes adjudicaciones a lo largo del mundo y por lo tanto yo creo que es una compañía en la que podemos estar. El PER está ahora mismo en 14 veces. Bueno, en el sector yo creo que vemos cifras a veces bastante más o muy más elevadas que estas y por lo tanto yo creo que entre el dividendo que es aceptable y la perspectiva que tiene la compañía de crecimiento, pues vale la pena estar en ella. Como siempre, pues los famosos stop loss, por si en algún momento determinado hay algo especial en los mercados, pues poder limitar la pérdida a lo que estamos dispuestos a perder, ¿no? Y por otro lado, bueno, en materias primas no soy un gran experto, pero yo creo que el gas natural en principio está manteniendose bastante sólido en este ejercicio. No sé muy bien ahora mismo si realmente hubiera una cierta distensión en temas geopolíticos, sobre todo en lo que es Oriente Medio, pues seguramente podríamos ver una relajación de los precios. Entonces, no estoy seguro, muy seguro que después de este vencimiento pueda haber subidas importantes, pero también es verdad que ahora mismo en los mercados ya se empieza a hacer acopio de cara a mejorar los inventarios en los países que no lo producen y sabemos, por lo que ha ocurrido en años anteriores, que vamos a intentar tener nuestros almacenes prácticamente al 100%, o sea que posiblemente pueda subir, salvo que realmente haya una tal distensión en Oriente Medio que veamos una caída muy importante de lo que son los hidrocarburos en general. Ojalá haya esa distensión, no estaría mal. Efectivamente, bueno, hoy hemos visto un cierto, vamos, hemos visto ayer y hoy un cierta relajación en el precio del crudo, que yo creo que algunos no entendemos, pero bueno, ahí está y el dato es positivo. Y que explicaría las bajadas de hoy, al menos ligeramente de las petroleras. Vamos con otra consulta que nos ha llegado a través del WhatsApp. Buenos días, escuchamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Mercedes, le llamo desde Sevilla. Muchas gracias por el programa. La pregunta para el experto que está hoy. Tengo unas acciones de Airbus, quería saber si me aconseja mantenerlas y el stop loss. Gracias. Bueno, Mercedes ha hecho un alto en la feria y aquí está fiel a nosotros escuchándonos. Muy bien. Efectivamente. Bueno, yo creo que Airbus sigue teniendo mucho que decir. Es verdad que la hemos visto en sus máximos por encima de 170 hace muy pocos días y por lo tanto pues ha corregido prácticamente un 5%. Pero yo creo que lo ha hecho más bien al unísono de lo que están haciendo los mercados. Yo creo que sus cifras siguen siendo muy importantes. La estamos viendo que está manteniendo en ese, entre comillas, duelo con Boeing, pues se está manteniendo muy sólida, viendo incrementarse de forma significativa los pedidos. Y por otro lado, lo que tenemos que estar muy atentos es al tema de las entregas, donde se esperaba en principio que durante este ejercicio aumentaran en torno al 7% con respecto al año anterior. Si esto se cumple, lo puede hacer muy bien. Si la inversión es a muy corto plazo, pues no sabemos si esta corrección la puede llevar más abajo, a niveles de 154, 155. Digamos que el primer nivel donde podría caer, pues serían los 157, ¿no? Pero vamos, yo es una acción que mantendría porque creo que tiene bastante que decir en los próximos años. Bueno, hemos hablado antes del gas natural como materia prima, pero ahora vamos a hablar de gas natural, pero no se llama así ya, se llama Naturgy. Todos los oyentes saben de quién hablamos. Bueno, tenemos a Jorge desde Madrid, que creo que nos va a preguntar precisamente por ello. Buenos días, Jorge. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por atenderme la llamada y la consulta. Pues sí, la pregunta es sobre Naturgy. Parece el valor de moda durante los últimos días. ha tenido un crecimiento grande por la OPA o que parece que va a entrar y la pregunta es ¿dónde marcaríamos el fin de las ganancias? Es decir, ¿dónde nos bajamos del carro ya de Naturgy? O si por el contrario el analista cree que sería considerable seguir porque poco va a ser la corrección y tiene tendencia alcista. Pues le contesta Álvaro. Muchas gracias por la llamada. Tenemos ahora mismo a Naturgy en 23,26. Está subiendo un 2%. ¿Cómo la ves? Bueno, todas estas operaciones siempre son complejas, pero yo creo que debería seguir subiendo. De todas maneras, yo lo que sí le diría a Jorge es que si ha hecho una buena operación y va a necesitar el dinero en muy corto plazo, pues más vale recoger las cosas como son. Todos pensamos que en esta posible operación corporativa que estamos hablando, pues el precio pueda estar bastante por encima de este nivel, en principio más de un 10% por encima. No sé muy bien. Desde luego, como operación corporativa vista desde esa compra de la energética de Abu Dhabi, yo creo que la operación podría autorizarse. Digo esto porque una de las cosas que cuando hablamos de empresas estratégicas, y la verdad es que yo pienso que esta es una empresa estratégica, miramos mucho el capital extranjero que pueda estar en la compañía. Y es que ahora mismo en el capital de Natalje estamos hablando de más del 50% ya en participación extranjera y sobre todo parece que la operación iría muy dirigida a tomar las participaciones más o menos del 20% que tienen los dos grandes fondos que están invertidos. La Caixa además ha dicho que ella permanecería y que podría incluso aumentar su participación. Entonces yo creo que es una operación que puede salir y debería seguir subiendo en principio. No tenemos que olvidar que si nos vamos a principios de año, la cotización de Natalje está por encima de los 27 euros y puede ser un objetivo perfectamente para hacerlo. Si miramos ahí el gráfico de los últimos cinco años, pues en varias ocasiones ha estado a niveles de 28, 40, 28, 47, 28, 25. Bueno, yo creo que de por sí la compañía tiene recorrido, pero que además es viable que veamos una operación corporativa. Bueno, pues lo vamos a seguir y lo vamos a ir contando todo lo que pasa en torno a Natalje. Vamos a escuchar otra consulta que nos ha llegado también a través del WhatsApp. Buenos días. Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de una enhorabuena por el programa, le quería preguntar a don Álvaro Blasco si cambiaría ahora mismo Telefónica, que las tengo en cartera, por logista. Es decir, cuál está más barata de las dos y cuál puede tener más catalizadores a medio y largo plazo. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao. Gracias, Diego. Telefónica por logista. Efectivamente. Bueno, yo lo que le diría a Diego es que justamente lo comentaba esta mañana con un compañero en la oficina, ¿no? Me choca que Telefónica, en las que está habiendo una toma de participación importantísima, ¿no?, por parte del Estado español, ¿no?, no consiga salir de ese nivel que está ahora mismo cotizando, del entorno de los cuatro euros o incluso cuatro cero ocho. Entonces, me preocupa que en un momento en que realmente hay un interés de compra importante por un accionista, un ya accionista de referencia, ¿no?, de ese porcentaje, pues no sea capaz de ir un poquito más allá. Entonces, yo creo que estamos hablando de una gran compañía con un dividendo excelente, pero a mí yo creo que en el plan de crecimiento y que lo puede tener un poquito más sencillo, yo sí cambiaría Telefónica por logista. O sea, que sí haría esa operación. Muy bien, pues respondida a esa duda. Vamos con otra consulta también a través del WhatsApp. Buenos días. Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, preguntar por tres valores, que son los siguientes. Los holandeses Wolters Kluber y RELX y la francesa Publicis. Se dedican más o menos al mismo sector y creo que tienen unos gráficos envidiables. Mi pregunta es si alguna tiene un mejor momento para entrar, puesto que es mi intención. Quisiera saber su opinión. Muchísimas gracias y un saludo. Muy bien, para entrar nos da tres valores. Álvaro, el segundo yo no lo he escuchado. Yo tampoco y el primero no lo conozco. Wolters Kluber, ese sí lo he escuchado, el tercero Publicis, pero el segundo no lo he entendido. Vale, yo no he entendido el segundo y el primero es que no lo conozco. Vale, Publicis es el que más... Desgraciadamente no le podemos ayudar mucho a este oyente, pero bueno, le vamos a hablar de Publicis. Yo creo que la escalada que ha tenido la compañía desde la pandemia, desde el año 2020, ha sido espectacular. Estamos hablando de un valor que llegó a estar en el entorno de los 21 o 22 euros. Lo tenemos ahora mismo por encima de 100 y la verdad es que da cierto vértigo. O sea, yo creo que perfectamente puede seguir mejorando, pero bueno, la compañía ya no está tan barata como pudiéramos pensar. Yo sería prudente, no sé un poco el calendario, lo que hubo, el plazo de inversión de este oyente, pero que sea consciente que entraría en máximos de los últimos cuatro años y que, bueno, yo lo haría con muchísima prudencia y la verdad es que haría una compra, digamos, no de todo lo que pensara invertir, sino de una tercera parte, por decir algo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que desde septiembre del 23, desde el 1 de septiembre, hemos pasado a ver una subida prácticamente del 30% y yo no dudo de la bondad y del futuro de la compañía, pero sería extremadamente prudente por esa subida tan fuerte en tan poco tiempo. Bueno, creo que ya sé cuál era la tercera empresa. Mencionaba la francesa Publicis y dos holandesas, una es Walters Klaver, escrito Kluber, y la segunda RELX, RELX. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, Álvaro, con ese análisis de Publicis. Bueno, hoy en España, bueno, ya hemos conocido algunos resultados empresariales. Ayer al cierre conocimos los de Biscofan, por ejemplo, pero hoy han empezado a publicar cifras los bancos. Bank Inter, que a las 11 de la mañana, su nueva consejera delegada, Gloria Ortiz, va a presentar a la prensa. En principio, beneficio neto más 9%, casi, 200 millones de euros, salvo que me digas lo contrario, supera previsiones. ¿Qué te ha parecido? Bueno, las cifras, en principio, superan, pero están muy en línea con las previsiones que había. Entonces, bueno, yo creo que es un excelente resultado, que sigue, digamos, en esa tónica, ¿no?, que tiene el valor desde hace ya bastantes semanas, digamos, ¿no? No tenemos que olvidar, pues que si miramos 4 de febrero, pues estábamos hablando de 5,60 y estamos ahora mismo prácticamente en 7, o sea que realmente la subida es espectacular. Yo creo que la entidad se lo merece, o sea, yo creo que sus cifras son muy buenas. Destacaría sobre todo el tema de la morosidad, que se ha situado en el 2,2, venía, me parece, que del 1,9, pero se esperaba 2,9, si no me equivoco, o sea que realmente la subida ha sido mucho más moderada de lo que se podía esperar y, por lo tanto, bueno, pues yo creo que seguimos viendo esa diferenciación en el tipo de clientela que tiene la entidad, ¿no? Bueno, el dividendo es francamente bueno, el ratio de capital está en el 12,49, me parece que es, es decir, o 12,45, está por encima de 12, que es lo que se le pide a Bank Inter y lo ha mejorado además en este trimestre, o sea que yo creo que en su conjunto las cifras son muy buenas, bueno, el PER todavía es aceptable, estamos hablando de un PER de 7 veces y media, yo creo que hay que confiar en el valor y en la calidad de Bank Inter. Respecto a esa tasa de morosidad que mencionabas, Álvaro, morosidad 2,2, como has comentado, y que se eleva un poquito en el caso de España al 2,6, pero bueno, ahí están esos datos que ha presentado Bank Inter. Bueno, hoy otro de los que va a marcar o los que puede marcar la evolución es Netflix, aunque eso sí, la vamos a conocer una vez que estén ya cerrados en los mercados y mañana será cuando lo comentemos a primera hora de la mañana, a ver si han superado, si no han superado, si han decepcionado, en fin, vamos a ver lo de Netflix. No sé, Álvaro, si nos puedes avanzar algo, ¿qué crees que puede pasar por ahí? Pues vamos a ver, porque es muy ambicioso, es decir, Netflix suspendió al publicar el cuarto trimestre del año con una serie de nuevos socios bastante superior a lo que se esperaba, con lo cual yo creo que esas cifras de crecimiento son difíciles de debatir, pero bueno, yo creo que con esa política que adoptó el año pasado en cuanto al tema de compartir cuentas, etc., los ingresos han mejorado de forma significativa y yo creo que en principio vamos a ver buenas cifras. No sé si serán suficientes para, si tenemos en cuenta lo que ha hecho el valor que estamos hablando, lo voy a ver aquí, desde enero de 478 a los 613 actuales, pues no sé si muy buena tiene que ser la noticia para realmente volver a empujar hacia arriba y yo pienso más bien que es de estas publicaciones donde los datos van a ser buenos, pero quizás aquellos accionistas que han entrado pensando en un resultado bastante mejor de lo que creo que puede ser, pues opten por salir, entonces puede haber cierta volatilidad en el corto plazo. Sí, Álvaro, ve pensando en automovilísticas y te lo digo porque hoy hemos conocido datos de cómo han ido las ventas en el mes de marzo en la Unión Europea, han bajado 5,2%, se han vendido un millón de coches, pero este descenso en principio se explica porque Semana Santa ha caído en el mes de marzo y eso siempre distorsiona y algunos detalles más, por ejemplo, en Alemania han bajado más de un 6%, en España casi un 5%, Italia cerca de un 4% y ahí también, por ejemplo, cambios en la composición del mercado. Coches eléctricos baja la cuota desde el 13,9% del año pasado hasta el 13% en el mes de marzo. Elect híbridos sube desde el 24,4% hasta el 29% y gasolina y diésel combinados ya acaparan menos de la mitad del mercado, estaba en casi 52% y ahora en el mes de marzo baja a 47,8% automovilísticas. ¿Cómo las ves? Bueno, pues muy complicado, o sea que yo creo que esas cifras que has dado son muy esclarecedoras, que realmente la mayoría de usuarios que van a la compra de un vehículo ya pensando en el futuro se están decantando por los híbridos, yo creo que hoy por hoy puede ser quizás la mejor solución por el tema de la capacidad de movimiento que puedes tener con ellos o de la distancia que puedes recorrer con unos u otros y yo creo que esto va a seguir así. Vamos a ver, yo creo que en un momento determinado van a aparecer ya de forma fuerte vehículos propulsados por otros carburantes, que no sea la electricidad, como puede ser el tema del tema de hidrógeno, etcétera, que bueno, que quizás también puedan hacer hacerse un sitio importante en el mercado, incluso podrían, esto ya es muy aventurado, ser una solución más interesante que el tema de los eléctricos, donde tenemos ahí ese problema tan serio de las pilas, que no deja de ser un residuo, digamos, difícil de tratar, donde estamos hablando de una materia prima, bueno, pues extremadamente cara, porque hay lo que hay, o sea, que no es como el tema de hidrógeno, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que lo primero es que es, a pesar de Semana Santa, la bajada de ventas de vehículos es importante, yo creo que en eso también están influyendo mucho pues el tema de los costes de financiación, o sea, los costes de financiación están elevadísimos en lo que es el tema de consumo, con tasas, si no me equivoco, vamos, a lo mejor digo una tontería, que alguien me corrija, pero del 8, 9, 10 por ciento. Entonces, bueno, claro, eso encarece mucho las compras, en un momento, además, donde tampoco la inflación ha caído lo suficiente para que los ingresos puedan cubrir esas subidas fuertes. Bueno, por cierto, en el primer trimestre hemos dado el dato de marzo, bajada del 5,2, si tenemos en cuenta el primer trimestre, sí que han subido las ventas de coches, 4,4 por ciento, se han vendido casi 2,8 millones de unidades. Y creo que lo dejamos aquí, Álvaro, bueno, no lo dejamos, porque nos queda lo mejor, cómo no, el minuto de oro. Álvaro, ¿qué nos has seleccionado para hoy? Bueno, pues ya que hablábamos hace un momentito del tema de Naturgy, vamos a hablar del de Talgo, que quizás es un poco más complicado, yo creo que implica más riesgo para aquellos que compren acciones, pero bueno, yo no descarto que pueda haber una operación corporativa, seguramente pueda no ser la que tenemos en la mesa, pero sí otro, puesto que parece que se está buscando también ahí al famoso Caballero Blanco, que puede ayudar a mantener una fuerte presencia de España en el capital. Y entonces, ¿qué aconsejas hacer con esos títulos? Pues yo compraría, no compraría mucho dinero, pondría un stop loss como mucho de pérdida en el 7-8%, y si sale mal, pues sale mal, y lo iría subiendo si el valor consigue ir remontando poco a poco. Bueno, pues esto promete tanto de Naturgy como de Talgo, vamos a estar muy pendientes de cualquier operación que haya sobre estas dos compañías. Álvaro Blasco, director de ATL Capital, gracias, como siempre, hasta la semana que viene. A vosotros, buenos días. Gracias. 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 Gracias.